Bien, seré breve. Lamento que de pronto las cosas hayan tomado este rumbo. No estaba en nuestros planes. ¿Nuestros planes? Mira, Nabil, no podemos estar tranquilos hasta que Farid y tú nos expliquen quiénes son ustedes. O qué son ustedes. Es raro que me mires de esa manera tan fría, Max. No sé de qué otra manera mirarte, Farid. Nunca imaginé ver a mi mejor amigo con una lengua tan larga como para poder tomar a una persona. Entiendo que desconfíen de nosotros, pero necesitamos que nos escuchen. Farid y yo sabemos lo que ustedes son y lo que representan en esta dimensión. ¿Esta dimensión? ¿Cómo qué dimensión? Por lo visto, los del Congreso tienen muchos secretos. Pero estoy segura de que Zaqueo y Dimitri saben de lo que hablamos. Esperen, estoy perdido. Hablan como si ustedes vinieran de otra dimensión. Dejaremos que Dimitri y Zaqueo expliquen eso. Sobre mi cadáver. ¿Es en serio, Dimitri? ¿Acaso ustedes saben algo que nosotros no? Los vigilantes juramos la tarde hacia el Congreso. Y eso significa no revelar ningún secreto que pueda desatar una catástrofe. ¿Me estás jodiendo? Zaqueo, eso es cierto. Bueno... ¡Hablen ahora! ¿Te haces el idiota o qué? Tú mejor que nadie conoces las reglas de Max. Por algo el señor Nicandro quiere que seas el próximo vigilante. Sabes perfectamente por qué no podemos revelar varias cosas. Mira la situación, Dimitri. Tu puesto de vigilante ahora no es lo importante. No te adicionaré al señor Nicandro. Solo porque tú estás desesperado. Olvida tu maldita obsesión con Nicandro. Y habla si no quieres que te corte la garganta. Si tanto quieres morir adelante. Sabes que no eres rival para mí. Está bien, basta. Está claro que todos estamos confundidos. Pero estoy seguro que los más confundidos somos Liz Tenere y yo. La mujer que amo está en cama porque tal parece que la atacaron personas que ustedes conocen. Y quiero saber el por qué. Y quiero saberlo ahora. Pues al parecer aquí hay mucho que revelar. Basta de irse por las ramas. ¿Por qué no solo dicen la verdad? ¿Qué está pasando aquí? Eh... Es que... Ni se te ocurra mencionarlo, Zaqueo. ¡Tú cállate, enano! No te metas conmigo, idiota. ¡Ya basta, carajo! ¡Explíquenme una maldita vez qué sucede! Yo... Dimitri... Hay que decirlo. Escucha, Zaqueo. Si hablas, nos juzgarán. Tenemos que hacerlo. El señor Gabriel lo predijo. Espera, ¿qué dijiste? ¿Acabas de decir al señor Gabriel? Sí. El señor Gabriel predijo que esto sucedería. Aunque no dio todos los detalles. Maldita sea. Cuando te refieres al señor Gabriel, hablas de... nuestro padre. Sí. Nos van a condenar si se enteran de esa revelación, Zaqueo. Estuvimos condenados desde el momento en que nos convirtieron, Dimitri. El señor Nekando nos salvó la vida. ¿Y así le agradeces? Al parecer le tienes un respeto enorme al señor Nekandro. ¿Verdad, Dimitri? ¿Por qué mejor no revelan quiénes son ustedes realmente? Si mencionaste la dimensión es porque ustedes... son Lycans. ¿Qué? ¿Lincans? Estás muy informado, ¿verdad? Esperen, ¿cómo que Lincans? Los Lincans son seres rechazados por la señora Adriana, la diosa de nuestra raza. ¿Rechazados? Ah... Los Lycans fueron quienes se opusieron al poder que el demonio Astaroth le otorgó a la diosa Adriana. Por lo tanto, los Lycans son... ¿Qué? Espera, eso significa que... Nabel y Farid no son humanos. Tampoco son de esta dimensión. Son Lycantropos. ¿Qué? Es... una maldita broma. La diosa Adriana dividió dimensiones en este universo. Nuestra raza ha sido rechazada por ella porque los primeros Lincans se negaban a recibir la dosis de poder que Adriana quería otorgarles. Nosotros somos como ustedes. A diferencia, claro, de que no requerimos de sangre para poder sobrevivir. Los vampiros están llegando a un punto clave en el que serán los destructores del universo. ¿Destructores del universo? Mark... Max... Nabil y yo hemos sido enviados para estudiarlos. Al ser hijos biológicos del señor Gabriel, se convirtieron en el blanco perfecto para conocer más de su raza. Un momento. ¿Cómo es que ustedes saben de nuestro padre? El señor Gabriel ha sido mencionado a nuestra dimensión desde que decidió mantener una relación con su madre, la señora Natalia. Siendo uno de los mejores vampiros del Congreso, el que él haya decidido romper una de las reglas más importantes, desató caos en su raza. Muchos quisieron rebelarse en contra del sistema, pues Gabriel era un pilar fundamental para mantener la paz. Era admirado y seguido por su gente. Es por eso que su pérdida fue devastadora para muchos, y su raza solo terminó siendo más oprimida. Así como ustedes, nuestra raza también tiene un vidente. Él nos dio la tarea de protegerlos a ustedes, y a Listener para evitar la decisión final. La decisión final llegará un momento en el que el pan de elote dejará de ser útil para ustedes, y la sangre se positiva terminará hasta la última gota. Ustedes llegarán a un punto de locura que se olvidarán de la división de las almas negras con las almas blancas, y matarán a todo ser vivo para consumir la sangre necesaria. Y cuando en esta dimensión deje de existir un ser vivo que tenga sangre, ustedes accederán a nuestro universo, y querrán consumir nuestra sangre. Nos veremos obligados a crear una guerra para defender a los nuestros. Pero nosotros perderemos porque a diferencia de ustedes, nosotros no somos inmortales. Nos asesinarán a todos, y al ya no quedar ningún Lincoln, se matarán entre ustedes. Esa es la decisión final. Hasta que quede el último vampiro, la decisión final será matar a todo lo que esté a su alcance y tenga sangre. Eso es lo que queremos evitar. Espera, a todo esto, ¿estás diciendo que nosotros podemos entrar a su dimensión? Creo que Dimitri y Saqueo pueden responder a eso, ya que no estamos lo suficientemente informados de ese tema. Tch, yo no diré nada. Haz lo que quieras, Saqueo. No me haré responsable. Solo las personas con el ojo elegido tenemos acceso a la dimensión de los Lincolns, que es el ojo elegido. Un momento, estudié sobre eso. El ojo elegido es otorgado a los superiores y a los vigilantes avanzados. El ojo elegido puede controlar el clima o crear incluso desastres naturales, según el poder que se le haya dado al portador. Pero nunca vi nada de dimensiones, porque esa es información confidencial. Los que somos nivel 20 en adelante tenemos el ojo elegido. Yo, por ejemplo. Entonces, Dimitri, ¿tú no eres nivel 20? No veo algo especial en tus ojos. Mierda, no. Aún no llego al nivel 20. Me faltaba poco para eso. Ni Candro me iba a otorgar el ojo elegido. Pero ahora eso lo veo muy lejano. En conclusión, Saqueo es el más poderoso de los aquí presentes. ¡Esperen! ¡Tiempo! ¿Qué tenemos que ver Listerner y yo en todo esto? Esa es la parte interesante. No es que quiera ser un entrometido, pero escuché la plática entre Mark, Listerner y Max. ¿Verdad, señorita Listerner? Por favor, dinos. ¿Qué fue lo que te dijeron? Entonces, ¿somos descendientes de la familia real? Sí, lo sentimos, León. Pero es por esa razón que Max y yo reaccionamos de esa forma cuando olimos tu sangre. Mierda, esto es una pesadilla. Pero entonces, ¿qué tiene que ver Tien en esto? ¿Por qué la atacaron a ella? Seguro, fue una advertencia. A estas alturas deben de saber que eres descendiente de la familia real. Y usaron a tu novia como un aviso. No puede ser. Mierda. No puede ser. Ella no le hizo ningún mal a nadie. ¡No es justo! ¡Cálmate, León! ¡No me pidas que me calme! Listerner y yo estamos involucrados en algo que nunca pedimos. Solo por ser de un linaje que predice el futuro. Y quien está ahora luchando por su vida es la mujer que amo. ¿Cómo rayos te atreves a pedirme que me calme? Entiendo que estés alterado, pero necesitamos que cooperes. ¡No voy a cooperar con ustedes! ¡Ahora solo me importa salvar a Tien de esta mierda y alejarme de todos ustedes! Si en serio quieres salvar a Tien, tienes que ayudarnos. No me digas qué hacer. Si no nos ayudas, Tien se verá condenada a dos destinos. Morir o convertirse en vampiro. ¿En serio quieres eso para ella? ¿Quieres condenarla y que la sacrifiquen por estar contigo? ¡Ahora! ¡Muérgica sea! Está bien. ¡Está bien! Los voy a ayudar. Pero solo lo haré por Tien. Solo quiero saber una cosa, Nabil. Todo este tiempo que convivimos juntos fue una mentira. Tu único propósito fue estudiarme. Escucha, lamento que tuvieras que enterarte de esta manera. Nunca me consideraste un amigo, ¿verdad? Mark, yo... ¿Acaso no es obvio? Solo fuimos objetos de estudio. ¿Quién quisiera ser amigo de alguien que podría ser parte de la catástrofe de la decisión final? Lo lamento más. Pero ustedes son muy valiosos al ser hijos del señor Gabriel. Exacto. Eso es nuestro único valor en esta vida que nos tocó, Farid. Porque no es como que nosotros tengamos un valor real en este mundo. Eso no fue lo que dije, Max. Escucha, Farid. Solo te diré una cosa. Deja de fingir. Te juro que estoy conteniéndome de cortarte la maldita cabeza. Me voy. ¿A dónde vas? A cualquier lugar de la casa donde no estés tú. Mierda. Rayos. No aprendo nada. Porque esperé que alguien como yo tendría un amigo de verdad. Mark. ¿Sabes? Eras el único que creía en mí cuando todos decían que tenía una imaginación muy infantil. Al creer en sirenas o que las mujeres tenían un plan que abarcaba el mundo. Y por eso siempre iban juntas al baño. Pero ahora entiendo que solo fingías creerme porque necesitabas mi confianza. Incluso ahora me gustaría que todo fuera una mentira. Y nunca haberme enterado que mi mejor amigo solo era una espía que se acercó a mí por tener un valor que le convenía. ¿Cómo puede imaginar que yo tenía un valor para alguien? Mark. Escucha. Ya escuché suficiente. Por favor, no te me acerques. Al menos no por el momento. Soy un vampiro, ¿recuerdas? Está en mi naturaleza asesinar. Así que no me hagas enojar por el momento. No me subestimes solo por ser más blando que Max. Maldita sea. Sabíamos que esto pasaría, Nabil. Lo sabíamos. Sí, pero... Espera. Lichtener, ¿tienes una hermana menor? A estas alturas ya deben saber sobre ti. Si tienen la ubicación de tu hermana, también atacarán a ella. Entiendo. Dimitri, Saqueo, ustedes pueden ir por la hermana de Lichtener. Eh, de acuerdo. Yo no pienso ir. ¿Hablas en serio? Ya traicioné demasiado al señor Nicandro. Además, no me interesa lo que hagan con esa chica. ¿Cómo puedes defender tanto a alguien que te oprime? El señor Nicandro solo busca lo mejor para nuestra raza. Nadie lo comprende. Ni siquiera el señor Slim. ¡Eres un egoísta! Ya dije que no iré. ¿Nos acaba de rodear un rayo? ¿S-Saqueo? ¿Acaso tú...? Saqueo, ¿acabas de hacer que nos rodee un rayo? Sabes que te respeto, Dimitri. Pero hay que salvar a la hermana de la maestra Lichtener. Ya no quiero que más gente inocente se vea afectada. No me obligues a usar la fuerza contigo. Maldita sea, Saqueo. Está bien. Vamos. Espera, Nicolás. ¿Acabas de decir que tanto Mark como Max estaban en la escuela? ¿Y que además no han llegado? En efecto, mi señora. ¿Los has buscado? Sí, los he buscado por todas partes. Pero por alguna razón no puedo ubicar sus presencias. ¿Pero cómo es esto posible? Si el congrejo se entera, los va a interrogar. Descuida, señora Natalia. Los seguiré buscando sin parar. No permitiré que el congreso los interrogue. Pero... No es verdad. Vete, Nicolás. Pero, mi señora... Tú también lo sientes, ¿verdad? Son varias presencias. Son sin duda miembros del congreso. ¡Vete ya! No la pienso dejar, mi señora. Le prometí al señor Gabriel que la protegería. Y también prometiste cuidar a mis hijos. Te los confiaré a ti. Tienes que ir por ellos. No la voy a dejar. ¡Es una orden, Nicolás! No me pidas semejante cosa. Escucha, Nicolás. Mis hijos son la única razón que tengo para no autodestruirme. Por favor, encuéntralos y manténlos a salvo. Yo estaré bien. Por favor, vete ya. Pero... Mierda. Le juro que volveré por usted. Mi querida y preciada Natalia. Qué gusto verte. Tu casa es muy bonita. ¿Qué quieres, Kadir? ¿Tan feo me vas a recibir? No eres buena anfitriona, ¿sabes? En fin. Fuentes confiables me informaron que tus hijos estuvieron juntos en la escuela. Junto a una humana. ¿Qué acabas de decir? Natalia, tú eres un ejemplo a seguir para nuestra raza. No sería correcto que por culpa de tus malcriados hijos, el Congreso deje de confiar en ti. Debe haber un error. ¿Por qué siguen desconfiando de ellos? No sé. ¿Tal vez porque son hijos de Gabriel? ¿Qué has dicho? Natalia, es de suma importancia recordarte que fuiste convertida y asignada líder por el Congreso. Es porque Gabriel fue una figura importante para nuestra raza. Y si no te matamos, ni a ti ni a tus hijos, fue porque Gabriel amenazó con crear una guerra. Él tenía muchos seguidores. No era correcto para nosotros tenerlo de enemigo. Fue muy heroico su sacrificio. Aunque, si me lo preguntas a mí, fue muy estúpido de su parte. No te atrevas, Kadir. No digas más. Tiene sentido que te duela. Lo amabas después de todo. Incluso cuando supiste que no era un humano, decidiste seguir a su lado. Natalia, tú fuiste quien lo condenó. No me provoques. Aunque la realidad es, quienes lo condenaron, fueron tus hijos. No permitiré que el Congreso le ponga un dedo encima a mis hijos. Y mucho menos tú. Quien tiene la culpa de la muerte de Gabriel, eres tú, Kadir. Tú fuiste quien lo delató. ¿Yo? Yo no soy el criminal quien cumplió la ley. Eres poderosa, Natalia. Pero demasiado estúpida para creer que puedas vencerme. Yo no seguiré con ustedes. No ayudaré a sacrificar a más de los nuestros. Ah, pues es una pena. Con lo poderosa que eres. En fin, qué desperdicio. Ah, qué suerte. Encontré champiñones. La cena estará muy rica. Eh, disculpa. ¿Eh? ¿Tú eres Megan? Sí, soy yo. ¿Te puedo ayudar en algo? Bueno, verás... Iremos al grano. Debes venir con nosotros. Pero... ¿Quiénes son ustedes en primer lugar? No hay tiempo. Te llevaremos con Lissner. ¿El Lissner? ¿Le pasó algo a mi hermana? No, pero a ti sí te pasará algo si no vienes con nosotros. Eh, Dimitri. Ah, espera. Dígame qué sucede con Lissner. ¿Por qué quieren que vaya con ustedes y... Qué agradable sorpresa. Maldita sea. ¿Zaqueo? ¿Dimitri? ¿Por qué están con ella? No, nosotros... Oye, te llamas Megan, ¿cierto? Ponte detrás de nosotros. ¿Qué? Pero... Haz lo que te digo. Dimitri. ¿Estás protegiendo a esa chica? Más traidores, ¿eh? ¿Cómo supieron que estábamos aquí? Nuestra evidente nos dijo que teníamos que venir. Nunca creímos presenciar esto. Todos los que rodean a Mark y a Max son traidores. Maldita sea. No es un buen lugar para pelear. Hay mucha gente. Si yo hago algo, muchos inocentes saldrán heridos. ¿Con qué eligieron este camino? No tenemos más opción que acabar con ustedes. Si quieren pelear adelante, pero no aquí. ¿Qué sucede? No entiendo nada. Ustedes están ligados a esos descendientes de la familia real, ¿cierto? Si están aquí es porque saben a qué vinimos. Tú eres uno de los más respetados del nivel 20, Zaqueo. ¿Estás seguro de esto? Y tú eres el preferido del señor Nicandro, Dimitri. Piensa bien en lo que haces. Mierda. Carajo, yo no quería esto. Esta chica es inocente. ¿Por qué es necesario atacarla? Wow, wow, espera. ¿Atacarme? Jamás has cuestionado ninguna orden, Zaqueo. E igual tú, Dimitri. Esta es mi última advertencia. Aléjense de la chica. Y déjenos a nosotras encargarnos de ella. Lo siento. No lo haré. Esto no es algo que yo quería. Pero no la entregaremos. Eligieron a su bando. Esto se decide aquí. ¿Qué pasó? Se detuvo el tiempo. ¿Cómo que se detuvo el tiempo? Llegué justo a tiempo. ¡Farid! Hay que irnos pronto. Me siento agotado. No podré parar demasiado el tiempo. Pero, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi hermana? Te responderemos en el camino. Hay que irnos ya. ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué? Últimamente gritas mucho, Selim. ¿Has ordenado a Kadir y a unos vigilantes ir tras Natalia? ¿Has perdido la cabeza? Cuida tu vocabulario, Selim. No te confíes por el respeto que te tengo. Sigo siendo tu líder. ¿Por qué hiciste eso? Conoces a Kadir. Va a interrogar a Natalia. La vidente del Este me dio unos interesantes detalles. Kadir tuvo razón todo este tiempo. Mark y además Max sí establecían una relación íntima con una humana. Pero no con cualquier humana. Es una descendiente de la familia real. Alguien que tiene sangre C positivo en su interior. Pero... Eso es imposible. A estas alturas nada me parece imposible. Es una lástima. Max era un candidato perfecto para ser vigilante. Nicardo, piensa bien lo que haces. No lastimes a Natalia. Se lo prometiste a Gabriel antes de morir. No, Selim. No te equivoques. Yo prometí no lastimarla siempre y cuando ella fuera fiel al Congreso. Pero decidió rebelarse. Natalia no hizo nada malo, Nicandro. Y si sigues con esa actitud, tú serás el próximo en ser interrogado. Ahora ve a cazar a Mark y a Max. No. Disculpa. ¿Acabas de decir no? No más, Nicandro. No puedo permitir que conviertas esto en una masacre. No te ha quedado claro. No te estoy preguntando si quieres. Te lo estoy ordenando. Tú me lo has restregado todo este tiempo, Nicandro. Yo te convertí en esto, ¿no? Eso me hace tan poderoso como tú. Así que me niego a obedecerte esta vez. No voy a cazar a nadie. Selim, será mejor que no me provoques. No, Nicandro. Tú no me provoques a mí. ¿Quieres iniciar una pelea ahora, Selim? No me contendré y si es necesario acabaré con tu vida. Nicandro, eres una persona más valiosa para mí. Preferiría morir antes de matarte. Pero yo no voy a ceder. No pienso continuar más con esto. No permitiré que tus acciones acaben con más vidas. Tus bonitas palabras no me harán cambiar de opinión. Lo sé. Sé que es tarde. Sé que mi amigo ya no está. Ahora solo queda... Un monstruo. Quise abrirte los ojos, Selim. Demostrarte que ese mundo por el que tanto luchas... Nunca existió. Ni existirá. Sí existe, Nicandro. Existe. Y aún quiero demostrártelo. Quiero que veas que entre tanta tristeza, tanto dolor, tantas penurias... Está esa pizca de esperanza, de felicidad. Y quiero vivirla contigo. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Limpia tus lágrimas y pelea. Deja de mirarme como si estuviera sufriendo. Protegeré a Mark. Protegeré a Max. Y a Natalia. Los protegeré de ti. Y de Kadir. Y de este maldito sistema. Lo único que puedo hacer es pedirte perdón. Lamento haberte engañado, Nicandro. ¿Qué? ¿De qué hablas? Ya basta. Yo tampoco quería esto. Pero has decidido estar en mi contra. Tú. También quería compartir alegrías contigo. Pero no pienso retroceder. No pararé por algo que no... Existe. Existe. Gracias por estos años de amistad, Nicandro. Gracias por todo. Hola, Liz Denner. Lamento que hayas visto esa lamentable escena. Normalmente no me gusta llorar delante de la gente. Lo siento. No, no vayas con Max. Lo conozco. En estos momentos seguro no quiere verme ni siquiera a mí. Es quien más odia que lo vean llorar. Seguro se siente fatal de que hayas visto toda esa escena. Recuerda que puedo leer sus pensamientos. No deja de decirse a sí mismo. Tonto, tonto, tonto. Ella me vio en esta manera tan humillante. Tonto, 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 tonto. Nunca estuve destinado a ser feliz. Mi padre fue sacrificado. Estamos siendo oprimidos. Y no puedo amarte con libertad porque... Porque algo puede pasarte. Además, eres descendiente de la familia real. Van a querer casarte junto a León y... Y si eso pasa... ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener una vida normal? ¿Por qué mi papá tuvo que ser un vampiro? Si mi mamá se hubiera enamorado de un humano, nada de esto habría pasado. Seríamos una familia real y... Feliz. Y sería libre de amarte y de mostrarlo al mundo sin el miedo de ser sacrificados. Desearía tanto estar muerto ahora. Solo así dejaría de sentirme tan miserable y este dolor desaparecería. Max debe estar escuchando mis pensamientos. Él también quiere abrazarte, pero no se anima a pedírtelo. Lichtener, según el Congreso, vampiros y humanos no pueden reproducirse. Ellos piensan que Max y yo no somos hijos biológicos de mi padre, pero es mentira. Por alguna razón, papá y mamá pudieron tenernos entre los dos. Ellos pudieron crearnos juntos. No sé cómo, pero lo lograron. Yo me pregunto si tú y yo nos juntáramos ahora. ¿Seríamos capaces de reproducirnos? ¿Qué cosas digo? Nunca seremos capaces de formar una familia, porque posiblemente uno de nosotros muera. Así que si yo llego a morir, quisiera que hicieras feliz a Max y... ¡Deja de decir idioteces! Creí que no querías ver a nadie. ¡Ni tú ni yo vamos a morir, imbécil! ¡Deja de decir eso! Todo esto es mi culpa, Max. Tú me lo advertiste muchas veces, pero decidí aferrarme a mis ideas de ir en contra del sistema. Simplemente tuviste el valor que yo nunca tuve. Tú pudiste haber sido un vigilante. Preferiría morir antes que ser un vigilante. Pero hice todo eso por mamá y por ti. Solo siendo un vigilante podría protegerlos. Pero estoy cansado. Esto se sabrá en el Congreso y nos volveremos blancos para ser casados. Nada de eso importa ya. Max. Liz Tener. Nunca debí acercarme a ti. Pero no pude luchar contra lo que siento. Cada vez que estaba contigo, sentía que podía ser yo mismo. Sentía que era libre aunque fuera por unos momentos. Está bien si amas a Mark. Pero yo ya no soy capaz de soltarte. No quiero hacerlo. Así que tendrás que enamorarte de mí también. Aceptaré que estés con él. Pero también estarás conmigo. No te pienso dejar ir. No tienes pelos en la lengua, Max. Sin embargo, opino lo mismo que Max. A estas alturas, solo quiero protegerte. Sin importar nada. Te quiero proteger del Congreso. Quiero terminar con todo esto y quizás formar una familia en el futuro. Si papá pudo, yo también puedo. Quiero que seas mía, Liz Tener. Y ser quien más haga que tu corazón enloquezca. Te gusta estar con unos gemelos ancianos, ¿verdad? Maestra pervertida, no importa lo que suceda, no dejaremos que nada malo te pase. Mierda, por fin llegamos. Estamos a salvo por el momento. Muchas gracias, Farid. Descuida. Aún es muy pronto para dar gracias. Me alegro de que estén bien. No puedo parar de temblar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Eh? Ay, Liz Tener, estás bien. ¿Conoces a estos chicos? ¿Sabes lo que está pasando? Al parecer me salvaron de ser atacada. O algo así, no entiendo nada. Genial, qué bueno que están a salvo. Megan. ¿León? ¿Tú también estás aquí? Es un alivio que tú estés bien. Mi novia está en cama. ¿Qué? ¿Tu novia? Sí, también la atacaron a ella. Por suerte está bien, pero... no sé cómo vaya a estar después. ¿Pero por qué la atacaron? ¿Tiene que ver algo conmigo? Tien y tú son las personas más cercanas a Liz Tener y León. Por eso quisieron usarlos como medio de advertencia. ¿Qué? ¿Pero por qué? Vaya, con que ella es la hermana de Liz Tener. Ya veo. Yo te lo puedo explicar. Pero necesito que mantengas la calma. Entonces, ustedes son vampiros. Y ellos, licántropos. Su raza tiene el nombre de Lincans y fueron enviados a otra dimensión por la diosa Adriana. Por haberse negado al poder de los vampiros, Liz Tener y León son descendientes de la familia real, por lo que ellos pueden ver el futuro a tal grado que incluso pueden tener visiones de las futuras generaciones. Y Tien y yo fuimos atacadas porque los miembros del Congreso saben que somos las personas más cercanas a Liz Tener y a León. Entonces tenemos que comenzar a cuidar nuestras espaldas porque somos las únicas personas capaces de evitar la decisión final. Pues, sí. Ese podría ser un buen resumen. Seguramente debes sentirte muy confundida y con miedo. Pero nosotros nos encargaremos de... Esto... ¡Es muy emocionante! ¿Qué? ¿Qué? Emocionante. Creo que las cosas no te quedaron muy claras. ¿Cómo que no me quedaron claras? Mi hermana es descendiente de una familia real. Lo que significa que mis padres pertenecen al árbol genealógico de la familia real. Por lo tanto, a pesar de no tener sangre sea positivo, yo también formo parte de esa rama. Y eso me hace muy importante. Tengo un papel importante para que el fin del mundo no suceda. Y más importante aún, estoy con vampiros y licántropos. ¡Claro que me uno! Siento que mi corazón late por la adrenalina que siento ahora. Olvidaste mencionar que podrían matarnos. Lucharemos para que eso no suceda. ¿Y tú qué puedes hacer? Si no fuera por nosotros, estarías muerta. Eh, Colecoa. Entonces deben protegerme. Te llamas Dimitri, ¿verdad? Si yo también debo aportar algo para evitar el fin del mundo, debes protegerme. Así que, a partir de ahora, serás mi ángel guardián. ¿Qué? ¿Ángel guardián? No digas tonterías. Genial, cara de bebé. Por fin hiciste una amiga. ¿Quieres callarte? Tú eres saqueo, ¿verdad? Tú también puedes protegerme, ¿cierto? Salvaste de ser asesinada después de todo. La verdad, eres muy valiente. Eh, gracias. Estaré encantado de protegerte. Gracias. Y tú te llamas Farid, ¿verdad? Ese poder que tienes nos salvó. Puedo contar contigo también, ¿cierto? Prometo que tus esfuerzos no serán en vano. Eh, bueno, si eso quieres está bien. ¡Esto me encanta! Oh, además de eso, Mark, Max, nunca pensé que mi hermana estaba enamorada de unos vampiros. Esto es como una película de trepúscula en la vida real. Espero que seamos una gran familia. Eh, supongo. Claro que sí, seremos una gran familia. ¡Esto es fascinante! Bueno, después de todo lo que ha sucedido, es bueno tener un alma tan alegre. Bienvenida al equipo, Megan. Muchas gracias. Prometo enforzarme. Bueno, esto fue adorable. Volveré contigo, Ian. Oh, ¿puedo ir contigo? Quisiera conocer a tu novia. Claro. Seguro se llevarán bien. ¡Genial! Nos vemos al rato, hermana. Qué niña tan chiflada. ¿Tú crees? Yo creo que le caíste bien, pequeño Ángel Guardián. ¿Quieres callarte cara de Chihuahua? De acuerdo. Ángel Guardián. ¡Agh! Idiota. Por el momento estamos a salvo. Pero no podemos estar aquí mucho tiempo. El Congreso no tardará en ubicarnos. Tendremos que estar preparados para pelear si es necesario. Un momento. ¿Qué hay de mamá? Al menos de que quieran meterle en este lío, no deben verla hasta que podamos estar más seguros. Ella se va a preocupar si no nos ve. Y si son imprudentes, pueden sacrificarla. Así que tengan paciencia. Iremos por la señora Natalia. Y por fin podré conocer a esa hermosa mujer. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Oh, eh, nada, nada. Ah, Listener, ¿qué tanto conoces tu árbol genealógico? Bien, creo que será necesario conocer algo de tus antepasados. Y la historia de tus padres. ¿Te importaría contarme? Genial. Te escucho. ¡Selim! ¡Selim! ¡Carajo! ¿Nicolás? Estás muy herido y el lugar es un desastre. ¿Qué rayos pasó aquí? Nicandro y yo tuvimos una pequeña discusión. Nicandro ha enloquecido. Tenemos que salvar a Natalia. Tenemos que llamarlo. Es el momento. O Natalia y sus hijos morirán. Descuida. Lo he llamado antes de te venir. Veo que las cosas aquí cambiaron. Y para mal. ¡Por fin llegas, colega! Lamento tardar. Pero por fin tengo la solución. Aunque no llegaremos a un acuerdo sin antes pelear. Pues será mejor movernos. Tomaron a Natalia para interrogarla. Y a Mark y a Max. Han sido considerados prófugos de la justicia. ¡Ah! Esto es una guerra a partir de ahora. Lamento que hayas tenido que llegar a esto, Selim. Sé que fue duro. Después de todo, Nicandro es una persona muy importante para ti. ¡Ja! Soy patético. Recibí más daños yo. Y aún me cuesta enfrentarme a mi mejor amigo. Descuido. Cuando me vea, lo primero que querrá hacer será cortar mi cabeza. Es ahora o nunca. Vayamos por Natalia. Un agradecimiento especial al miembro del canal, Ana Romina Camacho. Espero que nos ayudes a evitar toda la catástrofe que está por venir. ¡Gracias!